Margarita Mead argumenta que ciertos padres norteamericanos que creen en una práctica semejante a la Samoana y permiten a sus niños ver cuerpos humanos adultos y obtener una experiencia más amplia del funcionamiento del organismo que la que comúnmente se permite en nuestra civilización, construyen sobre arena. ¿Por qué? Porque el niño, tan pronto como deja el círculo protector del hogar, es acudido por una valoración que juzga fea y antinatural tal experiencia en los niños con los adultos. Probablemente la tentativa individual de los padres proporcionará al niño más daño del beneficio, pues falta la necesaria actitud social que la sustenta y sobre todo el costumbrismo sociocultural que impera en una sociedad como la nuestra, en donde no es común este tipo de prácticas. Por ejemplo, entre los Mangaya, un grupo de la parte sur de la isla Cook de la Polinesia Central, todas las mujeres dicen ser orgásmicas durante la cópula. A la edad de 13 o 14 años, a los muchachos les practican una incisión en el pene y en este momento son instruidos en asuntos sexuales por el experto en incisiones. Este hace énfasis en las técnicas de coito, conilingües, besos, succión de pechos y llevar a la pareja a conseguir varios orgasmos antes de que el hombre se permita eyacular. De acuerdo a Marshall, el conocimiento Mangaya de la anatomía sexual es más extenso que el de la mayoría de los médicos europeos. Dos semanas después de la incisión, hay una fase práctica de cópula con una mujer madura y experta. Ella guía al neófito en aplicar la información que recibió recientemente por el experto en incisiones, especialmente las técnicas que demoran y ajusten el tiempo de la eyaculación para conseguir orgasmos simultáneos con su pareja. Las mujeres de la misma edad son instruidas a estos asuntos por mujeres maduras. Aunque el contacto sexual en Mangaya típicamente solo es predecido por cinco minutos de juego sexual, Marshall enfatiza que en este tiempo se logra una considerable habilidad. Para los mangayanos, el lugar amoroso previo los distrae de la meta final, que es la cópula que dura de 15 a 30 minutos, con continua y activa participación femenina, entre los cuales tiene dos o tres orgasmos. Su orgasmo final ocurre con el de su pareja. Ellos postulan que el orgasmo debe ser aprendido por una mujer y que este aprendizaje debe de ser acompañado por los esfuerzos de un buen hombre. Si un hombre no consigue llevar a cabo a su pareja, llevar a su pareja al orgasmo, ella puede dejarlo para conseguir a alguien más y pues también arruinar su reputación con las demás mujeres exhibiéndolo y dejándolo como un hombre que no tiene la capacidad de poder llevar a la mujer a un orgasmo. Bueno, como podemos ver, todas estas diferencias entre los Masai, los Chukchi, que viven en Sirevia, los Nayar, los Aztecas, los Veda, los Mangaya y otras tantas tribus como los Gémenes Asi en Sumatra, pues son culturas que tienen costumbres completamente diferentes a lo que aquí nosotros acostumbramos en culturas como la latinoamericana, en donde la religión judeo-cristiana predomina. Obviamente hay otro tipo de religiones, sin embargo, van tras el mismo fin, concluyen en el mismo fin. El costumbrismo en el de que el hombre, bueno, tiene la permisividad de masturbarse, de tener relaciones sexuales, inclusive antes de llegar a la edad adulta, a los 18 años. Y bueno, entre los mismos padres, tíos, hermanos, amigos, se estimula al mismo hombre para que tenga relaciones sexuales, para que pierda lo más pronto su virginidad. Porque, bueno, un hombre que tiene más experiencia, pues es más valorado en la sociedad, es más hombre, es más macho. A diferencia de la mujer, que la mujer debe de guardarse lo más que se pueda hacia el matrimonio, casi casi virgen, porque una mujer que disfruta de su sexualidad como lo puede hacer un hombre, es mal visto, es inmediatamente señalada de puta, se devalora y pasa a ser parte de un sector vulnerable de la sociedad porque a las putas no se les respeta, a las putas no se les deben dar derechos, a las putas no se les trata como damas, las putas no son mujeres, las putas no son seres humanos. Como podemos ver, todo es cuestión de costumbres, de inteligencia y, bueno, todo este tipo de datos que les otorgo antes de arrancar con el tema y la sorpresa. Es para que nos vayamos dando cuenta que el costumbrismo, todas estas normatividades van con los años generando una ley del talión, casi casi no, donde si te sales tantito de la norma, ya estás castigado. Pero es importante recordar que hay diferentes culturas, diferentes expresiones del coito sexogenital, diferentes formas del ser desde lo que es el sexo biológico, que es lo que tienes entre las piernas, que puede ser hembra, intersexual, pene y testículos por fuera y por entre matriz u ovarios, o también machos biológicos. También las construcciones del género, que son de los 0 a los 6 años y se reafirman de los 7 a los 14, que puede ser mujer, género no binario, hombre, o también las distintas orientaciones sexuales, heterosexual, homosexual, bisexual, asexual, pansexual, demisexual, etcétera, etcétera, etcétera. Y las distintas expresiones del género, femenino, ser masculina, o ser una persona andrógina. Y bueno, tener esta información en la mano nos ayuda para ir comprendiendo un poco más el panorama de la diversidad sexual humana y comprender que los seres humanos tenemos los mismos derechos y las mismas garantías, sin importar sexo biológico, identidad de género, orientación sexual y proyección del género. Y todo lo que vemos que puede ser el costumbrismo, en otras culturas, que dista mucho de las costumbres, usos, modos y costumbres que tenemos en este país. Y toda Latinoamérica en común, pues rayan en lo extraño, en lo raro, en lo ridículo, en lo inapropiado, porque no estamos acostumbrados a tal. Pero como podemos ver, es algo tan común y, entre comillas, natural. ¿Por qué natural? Porque así se considera debido a que es lo normativo en esas culturas. Y si te sales de eso, no significa que estás haciendo algo mal, que te vas a ir al infierno, como aquí llega a suceder, ¿no? No. Eso del cielo y del infierno fue una ideología que derivó después de que Dante Alighieri creó la Divina Comedia, ya por el 1440, 1480, ¿no? Y que mayosamente la Iglesia judio-cristiana utilizó para amedrentar a sus fieles. El cielo y el infierno no existen. Lo que sí existe es lo que podemos ver en esta vida, ¿no? Y, bueno, aprender a respetar cómo somos en diversidad, que los seres humanos somos diversos, somos parte de esta gama, ¿no? De esta variabilidad, de esta gama de colores, de carnes, de texturas, de estaturas, de color de cabello, de ojos, de piel, de etnias, de orientaciones sexuales y de sexos biológicos. Porque lo normal en la especie humana es ser diferente. Pero, bueno, vimos ya en este bloque lo que son, a grosso modo, lo que son los costumbrismos. Y, bueno, también todo este rollo, ¿no? Del matrimonio, que es una institución social, ¿no? Por así te lo dicen cuando te vas a casar. Matrimonio es una institución antinatural. El matrimonio no existe en la naturaleza porque el término familia que nació con los babilonios, que se utilizaba la palabra famuyus de latín, siervos al orden de un solo amo, fue cuando se considera construir el concepto de familia, que eran esclavos al orden de un amo. Y comúnmente era una mujer que el hombre escogía para que le diera descendencia. Y solamente los hombres eran instruidos para la guerra, para las leyes, para las políticas. Y las mujeres eran consideradas esclavas o valían muchísimo menos que una res. Ya conforme se fue instituyendo ya una cuestión ya más establecida para preservar los bienes, que fue cuando nació el matrimonio, es importante señalar que este no existía antes. Es importante volver a señalar y redondar que es antinatural. Y en todo caso, si alguien desea casarse, ya sea hombre con mujer, hombre con hombre, mujer con mujer, nada tiene que ver con que se corrompe los principios de familia, porque ya se los dije desde un principio, famuyus, siervos al orden de un solo amo. Eso es el concepto de familia. Hoy en día se entiende como familia, al conjunto de personas que conviven bajo ciertas reglas, normativas y estipulaciones y protocolos, bajo un mismo techo. Pueden ser tener el lazo con sanguíneo o simple y sencillamente ser conocidos, amigos o personas de distinta especie, como humanos con animales, mamíferos, ovíparos, reptiles, etcétera, etcétera, etcétera. Puede ser una mamá con sus hijos, un papá con sus hijos, abuelos con los nietos, tíos con los sobrinos, amigos, hermanos, primos, dos hombres o dos mujeres, ya sean pareja o no lo sean, adoptando niños, con perros, con gatos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el concepto actual de familia. Pero bueno, no te despegas porque tenemos una grata sorpresa y eso se va a poner buenísimo. Te recomiendo que vayas por tus Kleenex y tus pañuelos porque cuando regresemos a este corte comercial no van a creer en qué va a desenlazarse este programa. No se despeguen. Soy su amiga Jimena dos Santos. Les mando un besito. Ya saben, estamos a través de www.prayradio.com.mx, la radio diversa. Y me pueden seguir personalmente a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Y a mí me pueden también escuchar en iTunes. Y recuerden que este es un podcast que se puede escuchar la cantidad de veces que quieras a la hora que gustes. No se despeguen. Los dejo con un corte comercial. Un besito. ¡Suscríbete! 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 La Combinación Mundial! Soy Latina, baby, soy Latina, baby Ok, let's party, say olé Olé Soy Latina y la noche, we own it, baby Ok, let's party, say olé 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 Bueno, ya estamos de vuelta después de este infomercial, soy su amiga Jimena Dos Santos Y estamos a través de www.prayradio.com.mx, la radio diversa Este es su programa transicionando todos los miércoles en punto de las 9 de la noche Acabamos de escuchar a Ina con Coca-Cola Song, cola song, perdón Bueno, ya hablamos de lo que significa el costumbrismo sexual Las diferentes culturas que tienen diferentes costumbres Y bueno, hablamos al respecto de lo que es el matrimonio Que es una institución antinatural de la sociedad creada para preservar los bienes También los roles sexuales, es muy importante aclararlos porque Dentro de la sexualidad hay hombres heterosexuales que tienen relaciones con mujeres heterosexuales Hombre con pene, mujer cisgénero, mujer con vagina Porque también hay hombres transexuales, hombres con vagina, mujeres transexuales, mujeres con pene Hay hombres cisgénero, heterosexuales con mujeres cisgénero, heterosexuales Que gustan por ser penetrados con un dedo, con un dildo O que les hagan el beso negro, que les hagan anilingües Que les chupen el culo, por así decirlo Y eso precisamente no los hace homosexuales Porque